En un reporte para Diario La Prensa nos encontramos haciendo un recorrido por el río Ulúa. En este momento se están haciendo evacuaciones de todo lo que son los campos bananeros del municipio del Progreso. Exactamente, estamos pasando por el campo Flores, donde cientos de familias han sido evacuadas. Nos trasladamos al sector de Amapa, que son unas cuatro horas desde el Puente de la Democracia hasta esta comunidad, a estos campos bananeros, donde aún hay miles de personas que ante la amenaza de la nueva tormenta, han decidido salir y están siendo evacuadas en lancha. En este momento nos trasladamos hasta este sector. Más adelante enviaremos otro reporte. Para Diario La Prensa les informó Ana Reyes, en cámaras Melvin Cubas.